Estrella Media Podcast. Teléfono en cabina. 818-563-1055. ¡Márcale a la voz alona! Ok, ya no voy a decir nada de Ángela porque yo ando detrás de Rayleigh Barba. Oigan, pues para mantener las cosas live, estamos platicando de esta nota que pasó de esta chica en Utah de 28 años que mata a sus papás y le dice a la policía lo haría de nuevo y los odio. Así les dice a sus papás. Entonces la pregunta era, al chile a estas alturas, a mí, yo todavía soy de la generación que sí nos enseñaron a respetar a nuestros padres. Yo no decía malas palabras enfrente de mi mamá, aunque nomás se volteaba y decía malas palabras. Resongosilla, sí era resongosilla. Pero golpear y todo eso, ¿no? Y había gente que de repente sí se escuchaba de que Julano le pega a sus papás. ¡Ay, Dios mío! Y tampoco en Guatemala, Erwin. No, allá, allá no, no. Que yo haya sido testigo de algo o de alguien, conocer algún amigo que hiciese algo así, no. Vámonos ahí con Mónica de Mayra de Long Beach. ¡Long Beach! Hola Mayra, I mean Mayra, Mónica. Sí, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes comadre, ¿cómo está? ¿Qué dice Playa Larga? Aquí y ardiendo. También acá, también acá. Yo por eso andaba con mi viquinazo afuera enseñando todas las carnes. ¡Qué te arde! Pero, ¿usted qué opina? ¿Usted le ha enseñado a respetar a sus hijos? ¿A ti te enseñaron o no? Sí, yo soy primera generación nacida aquí. Pero me criaron como de rancho, me criaron que así tenemos que respetar a nuestros padres, nunca gritando, o que ellos no tengan la razón, no importa. Son nuestros papás y es lo que ellos digan. Yeah. Yo tengo tres hijos, uno de 15, 7 y una niña de 5 años. Ok, we're bilingual here, so if you're like getting stuck, we're like, oh, you can, we understand. Ok. El de 15 años está ahorita en la mera rebeldía. Rebeldía. Shucks, man. A veces pienso que lo tiene mucho el gobierno, como le están dando mucho, como access, mucho poder a los niños. Porque, fíjate, yo ahorita ando en unos pelos por él. ¿Por qué? Porque ese él, tuvimos una discusión y él me dijo, he cut me out y todo. Y cuando lo traté de meterle una cachetada, se me dejó venir y todo, me empujó y todo el pelo. Oh, my God. Oh, my God. Yes. So, yo, yo, este, he, él es hijo de, 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 de otra, de otra. De otro baby daddy, pues. Mi otro baby daddy. Ajá. Entonces, entonces, él le fue y le dijo a su dad, hasta fueron y ya abrieron un caso de, de. Child abuse? Wow. O sea, tu ex lo está apoyando. Yes. Oh, my God. Y abrieron el case de child abuse. Sí. Hasta allá estoy nego trabajadora. I had, they had to talk to my other kids. Oh, my God. Todo por eso, pero nunca se fijaron o debieron entender que, hey, this kid is being disrespectful, you know? Yeah, he's a problem child. Now, now that you say that, that the cops address you and tell you, you know what, you're being under investigation, your son. Yes, I had her own case. Oh, my God. ¿Y tú qué le dijiste? Did you tell him? No, no. He hit me, you know? Yes. Entonces, ya cerraron, gracias a Dios, obvio, miraron que todo estaba bien, pero, mira, Marlene, yo tengo, este niño es spoiled as fuck, este niño tiene todo y más, tiene su propio cuarto, tiene su celular, tiene, ¿cuándo nosotros teníamos todo eso? Yeah, never. We used to live in a studio. Nosotros en un estudio, los closets, un lado era mi cama y el otro lado era la cama de mi brother, o sea, en un estudio. Yo dormía en el piso y cuando me iban a pegar, me metía debajo de las camas. No, y este niño no le, no le, no le ha pegado nada y me sale con esto y los, y hasta, y luego tu, my baby daddy, el no fucking sperm donut, aprovechó todo este pedo para pagar custodio de él. Oh, my God. Entonces, hasta en eso, que, they want to, he wants to. Take the, your baby away. Take him away. No, how old is he? 15. Ahora que él tiene 15 años, tú no le dijiste a tu, o sea, te da dinero, el baby daddy. Tú ya le dijiste a tu hijo, you want to go live with your dad? Like, have you addressed it with him? And he, he said yes, that he wants to go live with his dad. Pues déjalo, déjalo irse con su papá. Yeah, I was like, hasta, hasta todo este año criándolo como a single mom, giving him y dándole hasta lo demás, para que luego diga que yo, that I always yell at him, así le dijo al judge. Yeah, but you just told the judge, claro que le ha yell at him, no me ayuda a sacar las cosas porque también los jueces, y tienes mucha razón el sistema, miren, es lo que me saca coraje de Estados Unidos, del sistema de aquí, digamos California, porque estamos en California, ¿verdad? Los streamers que escuchan de otros ranchos también nos pueden hablar, pero lo que voy es de que aquí el sistema, cuando deben enforzar todas las investigaciones, el quitar los hijos, cambiar las custodias y todo, no lo hacen. Tenemos el caso de Gabriel Fernández con el niño que, digo, ahí porque el sistema no tiene nada. No sé nada. Ajá. Y aquí. Yo, cuando acá tiene su propio cuarto con AC, I live in, like, Lakewood, Long Beach. Ok. Entonces, I live, like, in a good neighborhood, like, no violence. Cuando miras, aquí no miras, like, you know, violence. Y ese, he, like, he's, like. ¿Pero qué es lo que más batallas? ¿Cause he's the cholito, wannabe, anda robando, tagging. No. No, nothing. No más por su. He's just being a brat, ¿no? Yes. No quiere que, está en la rebeldía, que no quiere que le digas nada. ¿Pero va a la escuela? Sí. ¿Y cómo le va a la escuela? No, not bad. Ok, pero entonces Y tú ya trataste de hablar con él Y decirle, look, there's rules in this house When you get out of school You take out the trash, you do this You clean your room, blah, blah, blah Y nada? No, pero el problema es que no tengo Nada en como que me apoye con él Es lo que te iba a preguntar Have you ever talked to the dad? Yeah, no, el dad vale verga Ay, Dios mío Y that girl, we have to go to He wants to go down over there Because he doesn't have no rules over there Déjalo, déjalo, yo sé que duele Pero déjalo Ya, definitely Mira, tengo que ir a una pausa Hold on a second Pero definitivamente a veces Si los hijos se quieren ir Y hay custodia Y esto ya está en corte Déjalo, que se vaya Y se caigan las nalgas A ver qué va a ser Regresamos Es viernes El callazo ya está listo En el Chile Con maldita Es viernes Y el callazo ya está listo En el Chile Con maldita Híjole, pues platicando aquí De inculcarles respeto a los plebes A los papás Sabemos que nosotros como generaciones Pues yo creo que primeras generaciones Pues se nos enseñaron a no gritarles A no contestarles A no pegarles Porque aunque se oiga feo Hay gente que le pega a sus padres Incluso hasta allá viejitos Tenemos a Monica de Long Beach Que ella tiene un problema Tiene un adolescente de 15 años Que ahorita le anda Peleando la custodia A su ex baby daddy ¿Cómo fue tu relación Con tu ex baby daddy, Monica? No había ninguna relación No había ninguna relación Nos separamos cuando Él era como dos años Ok Ok Yo he tenido a mi hijo Yo he tenido a mi hijo Desde los dos años sola Y tus padres ¿No te ayudaron con él o no? Sí Mis padres mueren Ok Y pues Gracias a la ayuda De mi papá Y de mi mamá Pude ir al colegio Y me gradué Y ahorita Por eso tengo lo que tengo ahorita Pero me pesó Porque ya tenía 18 años Cuando lo tuve Ok Pero I think Que Ahorita El gobierno Y todos Están haciendo A sus niños de cristal Literal Niños de cristal Los dejan hacerse víctimas Y En esos tiempos No era así No Y I remember Que aparte Mira Yo recuerdo Una de las cosas Sí recuerdo Una vez Mi mamá Uno de los dos Me quiso pegar Y les dije Le voy a echar a la policía Pues no les hubiera dicho eso Ah sí ¿Quieres hablar a la policía Hija de tu vida? Pues para que nos va a llevar A la cárcel ¿Y quién los va a cuidar? Y yo ¿Sabes qué es lo que yo Digo? Llámale Ahorita Yo misma le hablo Háblale ahorita Para que me lleven Ahorita Y te vas a quedar solo Pero ya sea grande Tu hijo ¿No? Pero cuando estaba chiquito Solamente una vez Me la quiso hacer No hombre Conmigo no Y luego Ajá Sí Es un problema Yo digo que No nos dejan A los padres Nos limitan A cómo A Pero cómo es tu relación Monica Te pregunto esto Because I know That the government Has a lot to do Creo que lo de Mental health Mental health Ahorita creo que también Es lo que El gobierno se pone así Pero también Creo que es la relación Que tienes con tu hijo Donde Donde Les va a llamar la atención O si les pegas Pero obviamente No te van a echar a la policía Aquí en este caso Pues fue lo opuesto Porque fue tu ex Baby daddy Y tu hijo a hacer un File the report Pero cómo es tu relación Con tu hijo Cómo era Good So when did it Kind of went Sideways No más cuando Cuando En los problemas Él está en su cuarto Con los video games Todo Él no Sale y viene Y A comer Y ya Y El problema Es cuando me hablan De la escuela Y me dicen Oh Este Esto y lo otro Oh He's failing His classes Es cuando le llamo la atención Y Lo que yo hago Porque a mí No nunca me Nunca Me hicieron como En Que estaba Castigada O lo que sea Era nomás Su Su chinga Y Y Y Y Y yo No me sirvió de nada Todavía Sigía yo también Con mi Rebeldía Entonces Yo lo que hago ahora Es Le quito Los Donde Le pego Donde más duele Que es Sus Playstations Su Teléfono Eso se los quito Y Que le dijiste Que le dijiste En la corte A los Judges Eso Exactamente Y Que te dijeron A ti A ellos Ya después Se quiere ir Con su papá Nomás Porque el niño Dice que quiere irse Con su papá Yo creo que déjalo Que sepa Cómo es vivir Con su papá Que no lo van a atender No lo van a cuidar Es lo que le dije A él Le dije Tú crees Que tu papá Te va a aguantar Lo que yo te aguanto A ti Como Your Dumbness Like No Te va a volar Chingadazos allá Y también déjalo Que el papá Déjalo que el papá Sepa que es tener Y vivir con su hijo Porque yo creo que Le hizo falta Apoyo Del papá También Que siempre tiene que haber Apoyo entre los dos A decir Hey Tienes que respetar A tu mamá Este Y vice versa Es que miren Si es importante Tener a tus Lo ideal es Tener a tus Both parents Pero Es también Es que a veces Si hay Problem kids Like no matter What you do And how you raise them The reality Es que si hay Niños así Esa es una cosa Mis otros dos hijos Oh Son Angels They Are Angels My other two kids Bien respetuosos They clean up To themselves They do all that And Yes I have a husband That he's amazing And he El El ¿Y qué te dice ahora Tu husband este? ¿Qué te dice Qué te dice Tu actual Tu viejo actual ¿Qué te dice Con el niño? Nada De actualidad Like Let him Let him Realize I see What he Has here And what he Has He's gonna have Over there Definitivamente Y está en una buena edad Para hacer esa transición Donde puede A lo que voy Porque cuando están Más chiquitos Está la mortificación Que nos vean Abusar Hacer cosas Ahorita está en una edad Donde él ya sabe Right from wrong Que puede expresar Buscar ayudas So I think Que definitivamente Déjame ponerte en hold Y pásame a Félix Quiero opinar Félix A ver si te quiere Dar un consejo Félix de East LA Buenas tardes Yeah Hey What's up Marlene Hey Well What do you think Of Monica's Situation Well Because Maybe she was Being too harsh On her kid También You know Okay Por qué Well Because If he If he was Going to school And stuff She shouldn't Be putting him To do things Like Like to You know Maybe he wanted To do his homework Or something And a lot of parents Today A lot of parents Today They want you To do this They want us To do that They want us To do all kinds Of shit How old are you Félix I don't know 17 18 17 17 Dude I'm sorry If you think It's a lot To do your homework Sacar la basura Help your mom Well Wake up Because sooner Te vas a dar cuenta Lo que de verdad Es la vida La vida no es como Ay pues no voy No voy a la escuela Y no pasa nada Ah no tengo trabajo No mi mamá me mantiene Mis padres me mantienen Mira A mí Yo si yo Si yo Me tengo un accidente Ya me fregué Porque no tengo Vato que me mantengan Y mi mamá me va a mantener You know What I'm saying Like life It's tough So Si tú Se te hace mucho Hacer tu tarea Y hacer chores En tu casa Oh baby You need to wake up And smell the coffee Hello No He doesn't even do that He doesn't My son Don't do no chores Ajá Félix I just wanted To get my opinion That's all Okay Well thank you For your call Homie But you wake up Alright Wake up Life is not school De verdad Te lo digo Un buen pedo Homie Do you slang Do you sell drugs No Okay ¿Eres solito? ¿Eres solito? My homie Daria Pero yo no Okay Ponte trucha Porque los homies También no tienen nada bueno They don't throw you under the bus Si vas en una driveway Drive by They'll be like Oh Félix Is with his gun Y los únicos que van a estar ahí para ti es tu familia Keep that in mind Okay Félix Gracias A ver Pásenme otra víctima por favor Denle cuello a Félix Déjenme a Mónica ahí para que la gente le diga que hacer ahí ¿Verdad? Mónica Buenas a mí Buenas tardes Ya Sí Buenas tardes Buenas Sí Hola ¿Cómo te llamas? Patti Patti ¿Cómo ves la situación con Mónica? Mónica está aquí ¿Ella te está escuchando? Yo creo que está bien lo que va a hacer Que deje que se vaya con su papá Para que él vea Porque como Ahorita que llamó el muchacho de 17 años Que los papás esperamos mucho De ellos Yo Yo fui un 80, 90 baby Ajá A mí me pedían El sábado era levantarse Mitad de la casa de mi hermana Mitad de la casa yo Un baño uno Un baño el otro Una fregaba los platos Otra limpiaba la cocina Y así era Y ahora mi niño Mi hijo tiene 16 años Ajá Y él es el más grande de cuatro niños Ajá Él Mom ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas que hacer? Nice I want to go up with my friends Y me dice Dijo que Antes de que me pida permiso Ella la botraste Sacó basuras Trató de medio recoger Lo que tiene que recoger De la sala Del cochinero Que hizo sus hermanas Y él va a ir con sus amigos Por tres o cuatro horas Ajá Ok Pero es responsable Hasta ese punto Porque yo le digo Aquí Esto que tú tienes Es fácil Ajá Cuando tú salgas allá afuera Lo que es trabajar Un horario Una responsabilidad De día a día Eso sí es difícil Ahorita Todo esto es Fácil Fácil Y yo como ella Le quito el playstation Pero cuando se lo quito Se lo quito Y él sabe Él no puede pedirlo Porque si le pide Va a ir Una semana extra No una día Pero una semana extra Y yo soy harta Yo soy harta Pero ¿sabes qué? Bendito Dios Tengo un niño muy bueno Sí Es que se tienen Miren Y yo creo que la disciplina Se empieza Desde chiquitos Desde chiquitos Con tareas de la casa Porque Cuando ya empiezas A querer poner mano dura O entrar un poquito Más de disciplina Es difícil Especialmente en los 15 años Donde uno le vale madre Te vas de tu casa No mides el peligro Es fácil usar drogas You know It's just really tough Yo también así Desde que yo estaba morrilla Era Como dices tú Llegábamos de la escuela Era hacer la tarea Comíamos Lavábamos los trastes Recogíamos la casa Tenía que regar las plantas And it was like You know It was tough Entonces Yeah It was tough Y tiene que empezar La neta Sí creo que la disciplina Es desde morritos Muchas gracias Chula por tu llamada Thanks so much Bye Bye Mónica Pues hay que ponernos Te deseamos lo mejor Y ojalá que se arregle Tu situación Chula Thank you Thank you Ok Aquí está hablando La gente Ok Voy a una canción Thank you Y regresamos Porque ahí está Victor y Luis Es bueno escuchar La voz de unos vatos Porque los hombres Disciplinan diferente Que las mamás A veces son más Alcahuetes Más alcahuetes Y hay veces Que son más recios Échame a mí la culpa De lo que pasa Escucha al Chile Ahora por las tardes De 3 a 7 Con Marlene Cinto Híjole Qué difícil Qué difícil Yo creo que si Bueno ya No sé si voy a tener plebes Pero yo creo que yo hubiera sido Una mamá La neta Bien estricta Y créeme que sí ¿Sabes por qué? Porque así como uno Creció con padres estrictos Uno agarra esos valores Lo que nosotros nos fuimos Hubo mucha responsabilidad Pues creo que de morritos Vamos con Victor O escucharle Porque los hombres Regañan diferente ¿De dónde? Orange County? Sí Orange County En la casa Victor Hey, ¿qué tal? Buenas tardes Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes muy joven? Muy joven I'm 29 I'm 29 Ok, 29 Ok, bueno What's your opinion? What do you think? Well, my opinion is You know I have a little girl myself She's 9 years old And yo y su mamá Nos dejamos When my daughter Was 3 Just a month After her birthday So cuando nos dejamos And everything You know Like she kind of Did the thing to me Like Oh, la niña es mía You know She's going to stay with me No matter what Yada, yada So little by little We started transitioning Where she would stay with me More and more Y ahorita hasta la fecha Ever since I want to say COVID 2020 I've had her From Monday To Saturday mornings So she goes with her mom Just on the weekends You know Like, I mean Her mom is a great mom And everything You know Pero ahorita Like The authority Is me Yeah, I understand There's a lot of moms There's great moms But us dads We can do it too You know Yeah, of course Yeah, we can do it too Y es que a lo mejor El bonding ahí Como acá es diferente Porque es una niña A lo mejor Ella se puede Se puede expresar Se entiende Se puede encontrar Mejor contigo Que eres un Sexo masculino Y eres su papá So I think That's what the difference Porque como mujeres Yo la relación Con mi mamá Fue muy difícil So I can see That you have A good relationship With your daughter Ahora ella tiene La niña tiene nueve ahorita Yeah, she's nine years old In a couple months ¿Y qué te dice Tu la ex-mama? No sé Sí, edad Bueno, sí Mi hija es mamá Ella me dice Si la niña se porta mal Ella me llama Y luego yo le llamo Yo le llamo a mi hija Y sabes que You need to be able With your mom Yo le llamo a mi hija I'm tough I'm tough But I'm fair You know Cuando yo was Growing up I mean My parents My dad grew up With his grandparents So he grew up Watching his Half-brothers eat Before he did Because my Mi abuelita You know She got remarried And then obviously Like when you grow up In that era Like the machismo You know Like when It's a stepchild No lo tratas igual You know So that's what happened To my dad That's what happened To my dad Victor, ahora Are you married? No, I'm not I have a new partner We've been together For about four years And she has stepped up To the plate Like tremendously ¿Y cómo fue? ¿Pero cómo fue La aceptación De tu hija De nueve años Porque también Podemos ser Muy celosos Como hijos De aceptar A tu pareja Nueva? Yeah, at first She wasn't comfortable With it Porque ironically For some reason A lot of people Think that my daughter Her mom Is my girlfriend Which would be Almost her In essence Her stem Pero porque Está morenita Está flaquita And my daughter's mom Is opposite She's lighter A little bit More on the heavier side Pero no At first It was kind of like This is daddy's friend Just little by little Just baby steps Everything was I feel like Was done right And now I mean They have a great relationship Like a really Really good relationship Ay, qué bueno Pero creo yo Que si hace falta Pues no hay relación Ni para eso No, no, no Pero Ay, no, ay, no Well, what I think Maybe, you know Like sometimes You just need That father figure That father person Porque mucha gente I feel like They misinterpret it Where they say That oh yeah You fear Your parent I mean Sometimes You need that fear In order to have That respect Because fear Doesn't have to be like Oh, you're intimidated By the person No, it's like It's like people That are religious You know They fear God Because they respect The higher authority That's how I see it as You know And maybe Eso es lo que falta I mean There's nothing wrong with that I mean I feel like Us dads We can do it too You know We're just not Giving the credit That we deserve Ya, no Pues, pues Victor, la verdad Aquí te damos Este Nos da mucho gusto Que nos hayas hablado Qué bueno que tú Tienes una relación Con tu ex pareja Qué bueno que también Tu hija Aceptó a tu nueva pareja Y yo creo que Todo su debido tiempo También Como dices tú Fueron baby steps Se dieron chance Yeah, baby steps Exacto ¿Por qué te ríes Mayra? Porque estoy pensando Ellos hicieron las cosas bien No como Ángela y Cristi Ay, yo pensé que te estabas riendo Porque yo saqué mi celular Para que Google Me, me, me Me, me Trabujera todo Bueno, ahí está Ay, ay, ay Bueno, muchas gracias Víctor No, thank you Thank you Vámonos Estás en Alchile con Marlín Quinto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué difícil De verdad Cuando los hijos Son muy problemáticos Y todos pasamos Por esa etapa Y esa edad también Luis, buenas tardes Nos hablas de Huntington Park Ah, sí, buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Cómo ves la situación? Ah, pues yo creo que Más que nada Este, que Depende mucho La forma en la que tú Lleves la relación Con tu hijo Sí, es que Desde pequeño Tú tratas de reprenderlo Hablarle mal O como el Como en el caso De la muchacha Que dice que Todo el tiempo Tuvo todo También eso es algo malo Porque yo tengo un hijo Que tiene 19 años Acaba de graduarse La semana pasada De la high school Y él sabe que No tiene todo Tiene lo que se gane Sí, es que mira Tenemos que enseñar Ah, ahorita que tú Dices eso Hace mucho Miré un post Un de este que decía Lo que pasa es que ahora Le das No te alcanza Para darle todo Tu hijo lo que quieres Como tabletas Y eso dice Porque antes Solamente le dabas A tus hijos Una bicicleta Cuando era navidad O cuando era su cumpleaños Dice Ahora por todo Le quieres dar cosas Pues Tú como padre ¿Qué es lo que siempre uno dice? Ah, mi hijo va a tener Lo que yo no tuve Ah, sí Pero uno no se da cuenta De que a veces No es de que no se pueda tener Sino de que a veces Tienes que aprender A que las cosas Te las tienes que ganar Sí Tienes mucha razón A mí mis padres Gracias a Dios Siempre me enseñaron A respetarlos Y no simplemente ellos Sino respetar A todas las personas mayores Ajá No simplemente Que mi papá Mi mamá Bueno, en este caso Están hablando Del respeto a los padres Ajá Muchísimas gracias Por tu llamada Y sí creo que Tiene que empezar La disciplina Desde chiquito Saberse ganar Sus cosas Sus privilegios Saber lo que cuesta También la vida Porque a veces Yo creo que en este país No queremos que lo diga Ay, no Que se nos entere De este o el otro Pero haces niños Que después tienes Un problema con ellos Pero bueno Gracias por tu llamada Muchas gracias Un saludo Escucha al Chile Ahora por las tardes De 3 a 7 Bueno, aquí suena La que buena Ya oficialmente Estamos en el flachazo El día de hoy Tenemos nuestras presentaciones Erwin Claro, claro Bueno, tenemos Lo del flachazo El intro fue el que sonó Antes de que no fuéramos A comerciales Pero tenemos La primera estrofa De la canción Ok, ya está Marisela Sánchez ¿Lista también? Yes Ok, Marisela ¿Va a poder votar Por Chalino ella o no? Claro que sí ¿Por qué no? Bueno, pues no sé Porque es familia Pues ahí Ok, líneas telefónicas Están limpias Tenemos Hasta ahorita Tenemos 2 a 2 Dos votos Para Ramón Ayala El rey del acordeón Compositor de este tema De Baraja de Oro Él la compuso Cuando tenía 18 años En 1963 Fue cuando Ramón Ayala Compone la canción Y la graban Ok, 30 años después En 1993 En agosto La graba Chalino Sánchez Marisela Bienvenida ¿Cómo está? Muy bien Marlín Bien informada Que estás, ¿verdad? Pues aquí andamos No más te falló Oye, no Pero te falló una cosa La fecha La fecha La fecha Porque Chalino la graba En 1992 Y es el penúltimo disco Que grabara Chalino Salió junto con Hermosísimo Lucero Sí, aquí la tengo Hermosísimo Lucero Es donde sale el tema ¿Verdad? Es donde sale el tema Yo me recuerdo Fíjate Haber escuchado A Chalino Cantar esa canción Hace muchísimos años Cuando todavía Él no cantaba Que él era fanatiquísimo De Ramón Ayala Por supuesto De Los Bravos del Norte Entonces Él la escuchaba Y nunca se imaginó Que 30 o 20 años después Él iba a grabarla Y la reviviera Fíjate Porque Pues sí fue un exitazo De Ramón Ayala Fue un exitazo De Ramón Ayala Pero como exitazo Pasó un poquito Se tranquilizó Y después la graba Chalino La revive Y entonces es cuando Cuando O sea La gente Mucha de la gente La recuerda Con Chalino Con Chalino Que con Ramón Ayala Pero los dos Los dos Fueron éxitos O sea Tanto de Chalino Como de Ramón La verdad es que Me encanta que nos haya Compartido esto Marisela Porque Efectivamente Ramón la compone En el 63 29 años después La graba Chalino Pero Marisela Nos está diciendo Que en vida Chalino La cantaba La escuchaba Con Ramón Wow Sí Qué chido Eso es Sí, él era cuando Estaba El corrido de Gerardo Y todo Esa era la música Que Chalino Que Chalino escuchaba Siempre Entonces era Era fanatiquísimo De Ramón Ayala Olvídate Para él ¿Se conocieron Marisela? Sí Ya en ese tiempo En el 83 Ahí en el 83 Yo oía esa música Junto con él En su carro ¿Y dónde Dónde conoció Chalino a Ramón? Yo creo Que ellos Se llegaron A topar En algunos eventos Yo creo Yo creo que ellos Todavía se llegaron A topar En algunos eventos En aquellos tiempos Pero pues obviamente O sea Chalino Era parte Del público De los espectadores Y de los fans Nunca Me imagino Que nunca se imaginó Que algún día Podía grabar Ya Este profesionalmente Un éxito como ese ¿No? Como La Baraja de Oro Marisela Entonces ya cuando Chalino graba Este tema ¿Cómo se sentía Él? ¿Estaba emocionado? ¿Él se imaginaba Que estaba grabando La canción? Fíjate que Chalino Se guiaba mucho Por los éxitos Que a él le gustaban Por ejemplo Esa Una tarde Que también La grabó Porque eran canciones Que él escuchó Desde que estaba Pequeñito Y las escuchaba Y le gustaban Y las grababa Cuando ya tuvo La posibilidad De hacerlo Entonces Si este Si todo este tipo De canciones Claro que se emocionaba Pues imagínate Un niño de Siete años Soñando algún día Grabar esas canciones Profesionalmente Cuando su sueño Se le hace realidad Pues Olvídate Para él Era Era lo máximo Aunque Baraja de Oro Fíjate No se No alcanzó a salir Antes de que él se fuera Salió después De que él se fue Si acá Acá la minotica Es verdad Que es el internet El Google Este Dice que Salió la canción El 24 de agosto Del 93 Que hace Que hace cuenta Con lo que nos comentabas Que la grabaron El 92 Si Es que ya sabes Que de repente Este Los buitres Guardan su comidita Por ahí Y luego Después la sacan Me encanta Marisela Pues Marisela Muchísimas gracias Por compartir Este pedazo De historia Para este gran segmento Que se llama El flachazo La verdad Por Chalino Vamos sobre Sobre el rey Del corrido Nosotros Ok Marisela Muchísimas gracias Cuídense mucho Gracias Marisela Saludarlos Hasta luego Te mandamos Corazoncitos Ok Vamos a tocar El intro Que tienes preparado Erwin Que te parece Ramón Ayala Voy a jugarme Un amor Con una baraja De oro Pues si La gano Y estuvo Y si La pierdo Ni modo Porque yo soy De los hombres Y si La pierdo Ni modo Porque yo soy De los hombres Flachazo Pega al chile Con Marlene Pinto Wow Y miren Ok Si Chalino Nació En 1960 Quiere decir Que Él tenía Apenas que Tres años Cuando la Compuso Ramón Ayala Ok Vamos a una canción Y regresamos Ahora sí Con los votos Del público Ustedes aquí Mandan Aquí no hay Chanchulla Ustedes por quien Votan Votan por Chalino Votan por Ramón Regresamos Al chile Con Marlene Quinto Suena en la Que buena Estrella Media Podcast Vodan Vodan por Decent Toda Vodan por No hay